Para cantar, para vibrar Hay que entregarse con toda humildad Para no quedar pensando en agradar a los demás Para hacer música, para hacer un canal Hay que entregarlo todo y ser un instrumento nada más Para hacer arte y no un artista Hay que arrancarse de la vanidad Ser una cuerda tensa que la arena toca Cuando el viento me hace volar Para cantar, para vibrar Hay que entregarse con toda humildad Para no quedar pensando en agradar a los demás Para hacer música, para hacer un canal Hay que entregarlo todo y ser un instrumento nada más Para hacer arte y no un artista Hay que arrancarse de la vanidad De ser una cuerda tensa que la arena toca Cuando el viento la hace volar Ya está en la cuerda tensa que la arena toca ¡Sorte!